La lucha contra la discriminación a personas con discapacidad, la erradicación del abuso y la violencia a personas LGTBI con alguna discapacidad y la educación inclusiva en los centros escolares son los temas centrales del encuentro que ha mantenido la reina con representantes de la plataforma Plena Inclusión. Asuntos todos con los que la reina Leticia está especialmente comprometida. Visibilizar el poder de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es el trabajo principal por el que está luchando Plena Inclusión a través de la nueva plataforma estatal que le han presentado a la reina Leticia. Queremos conseguir que todas las personas con discapacidad luchen por derechos nuestros. Somos una piña, podemos hacer todo como una persona adulta, como cualquier persona tiene derecho a elegir las cosas que quiere. De la audiencia que nos ha concedido su majestad la reina Leticia hemos ido a explicarle cuál es el funcionamiento de la plataforma y cómo nos organizamos internamente para cumplir nuestros objetivos. Hemos contado que estamos haciendo un futuro mejor que antes y estamos trabajando poco a poco y encima me he sentado al lado de la reina. Eso es un lujo que nunca me ha pasado. La reina ha estado en el mismo sitio pero ayudando a nosotros para que este futuro sea mejor. Porque al final la discriminación es algo que nos excluye de la sociedad por el mero hecho de tener discapacidad y eso es la injusticia. Que no vamos a ser la gente que no vamos a ser la gente que nos mire mal. Somos personas adultas y una persona normal y corriente como ella o como toda persona. Y queremos que la gente luche por ese futuro. No decimos que yo hago lo mismo que tú. No. Tú tienes que hacer lo mismo que lo que tú quieras. Como me dijo una compañera, tú tienes derecho a elegir lo que tú quieras. Gracias.